Vídeo Recordaros que en una lengua de signo, en el programa de la lengua de signo nacional. Donde se reconoce la lengua de signo. Vamos a romper todas las barreras comunicativas, conseguir una integración como personas. Quería venir aquí, bueno, explicar también un poco sobre el Día Nacional de las Personas de la Lengua de Signo. De nada, muchas gracias por venir. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.